¡Gracias por ver el video! Se me hizo larga la espera, pero trabajando bien y con ganas de que llegue el momento de debutar. Bueno, imagino, un partido que a vos te tocó ver el primer tiempo afuera, pero el segundo tiempo adentro, cuando justamente llegó la reacción de la campana. Contame, ¿cómo lo viste? Me enfoqué en ver el partido, en ver por dónde se podía lastimar al rival. Y bueno, creo que fue el primer tiempo muy trabado que ellos propusieron en el juego ellos, que está bien, porque cada uno se defiende con la arma que tiene. Y bueno, cuando me tocó entrar, traté de darle dinámica y volver más o menos a lo que hacíamos el año pasado, que no había resultado. Era tu primer partido, porque no se notó mucho la falta de fútbol. Tuviste muy bien en ese nivel y se te notó bien también físicamente. Sí, yo creo que las ganas y también la ansiedad y eso ayuda un poco, porque la verdad que entré con muchas ganas a jugar. Por ahí se notó de lo físico, porque me sentí que me faltaba un poco, que eso lo era agarrando con el correr de los partidos. Facundo, imagino que el objetivo es un poco repetirlo del año pasado. Y yo creo que sí, ya haber salido campeón el año pasado te implica al menos defender, estar peleando de arriba y creo que estamos con mucha gana y ojalá podamos repetirlo el año pasado.